Cabral, problemas con el agua, estuve en el coche de él ahí en las asistencias intentando llegar a la meta final porque tenía que terminar y Rubén Curbelo la verdad que fenomenal la forma de conducir de su vehículo y en lo personal Ian, que pedazo de persona, que pedazo de caballero es él, su padre y toda su familia de la hamburguesería Cucco Totalmente, la verdad que es una familia que siempre ha apostado por el mundo del motor y que de aquí vaya las felicidades al amigo Rubén Curbelo por el hacía fantástico Rally pero aquí estamos viendo al nuevo campeón 2013 de la isla de Lanzarote joven, también mucha gasolina que pasa por esa sangre Toñín Suárez Junior, felicidades también a Toñín Suárez que siempre ha apostado y que veremos con nuevas sorpresas, muy muy prontito también en la familia de Toñín Suárez en esta carrera fantástica carrera también, la del Boba en Polo TDI vehículo que está a la venta, Fran Suárez, Mario Quintero vencidos también dentro de la Michelin 1 y que al final fueron décimos de la clasificación general Tiempo para leer un mensaje que estamos viendo vehículos que ya hemos visto enseguida salimos a partir del coche número 33 algunos mensajitos de los que le llegan ya en Montgomery que recuerden que estamos regalando la noche de hoy para subirse en el Porsche o subirse en el Ford Focus con Fernando Cantevila o con Enrique Cruz Nelson nos escribe desde el Bar Caney un abrazo muy fuerte para todos y felicidad por el programa apúntame para un numerito Nelson Lozano, hijo de los vinos que buenos pollos ahí en su casa en el Bar Caney en el Bar Caney los mejores pollos del norte del Ipe sin contar lo del amigo José arriba en la clasificación bueno pues vamos con esos mensajitos 6, 4, 7, 130, 110 ya saben que lo vi la tasca Adrián quería decir en el bebedero, tasca Adrián bueno pues vamos con más mensajitos por aquí dice buenas noches equipo soy Juan Carlos Amador Martín de Tacoronte quisiera entrar en el sorteo pues nada, para adelante Oliver Negrín está por aquí dice hola Silvia dame un numerito porfa a ver cómo es ese coche de carrera de verdad con la chatarra que andamos nosotros saludos Roque de Tamaimo felicidades por los programas de Kilómetro Cero y Fórmula Motor Dailot Armas González pues Roque un abrazo muy fuerte para ti espero que te mejore lo antes posible y numerito para Dailot Armas González bueno pues seguimos viendo participantes enseguida nos habíamos quedado ya con el coche número 33 efectivamente estamos viendo ya el 34 en la S en ese tramo tan bonito de Adrián Benancor y Isaac Martín que quedarían en el puesto 20 de la clasificación general mezclando los 10 tramos prometrados y estos nos felicitaron por las palabras que dimos de Mapaloma de ellos Alejandro Hernández y Alidania Jiménez vinieron a saludarme chicos felicidades por el programa porque habían salido con un número y quedaron en el mismo aquí fue mejor salieron con el 35 y quedaron en el 26 felicidades chicos y aquí está el luchador Damián Suárez que salió con el 36 y quedó en el 29 con Cristo Guedes de Copiloto y el luchador se lucha aquí en el equipo de Tenerife le llevó también la victoria dentro de la Michelin 2 los de menos de 1.600 centímetros cúbicos y además también estuvo en los puestos altos de la categoría del PP de promoción más mensajitos 647-130-110 buenas noches por favor el mismo número para los roteos soy Chasidashi de Chimiche Gras Francisco Array Arbelo el que vemos en pantalla y Manuel Lozano el que veíamos anteriormente coche 37 quedó en el puesto 31 de la clasificación en análisis ese era el 38 el Opel Corsa pues no terminó el de Marcos Cuba pero Marcos no terminaste pero qué grande eres sí terminó en en Super Rally Marcos gracias por todo lo que hiciste con los equipos de Tenerife en especial con habíamos comentado un momentito me lo dijo Abigail que no lo dejara de decir hace un ratito que no dejara de comentarlo porque Sara Abigail porque se portó lo fenomenal con Adrián Chávez y con todo el equipo gracias Marcos qué grande es coche número 39 Daniel Cañada y el hijo de Juan Cañada quedó en el puesto 16 el que vemos el 40 de Jonás Rodríguez y Juan Méndez quedó en el puesto 23 de la clasificación general felicidades a cada uno de los participantes el 41 que no tomó la partida hemos visto lo del BMW de ADC Moreno y Alberto Santana que quedaron en el puesto 30 de 42 que llevaban las puertas pues quedaron en el puesto 30 de la clasificación general faltan poquitos pero lo vamos a sacar absolutamente a todos dos mensajitos que seguimos viendo que nos vamos al parque de trabajo que nos quedan poquitos coches y también se proclamó campeón de Canarias de regularidad por Domingo Bravo y Sergio Marrero y van a salir los cuatro yo no quito nunca a nadie en eso soy un profesional efectivamente ya en la sexta de Navidad ¿para cuándo? de último no antes de Navidad antes de Navidad seguramente regalaremos lunes 23 lunes 23 si no viene a buscarla no la comemos nosotros el 24 dice buena noche Rosa Lidia Díaz Molina de Tacorón te quiero entrar en el sorteo un saludo Lidia y este mismo por ejemplo Manolo de Llano del Moro dice Juan Manuel de Llano del Moro saludo felicidad por el programa lo he dicho hay algunos pilotos de Gran Canaria perdón de Lanzarote que se portaron fenomenal con los equipos de Tenerife con todo los dos pelk de Tenerife no iban a salir los vaqués estaban caducados según dicen han estado todo el año los mismos pero allí pues le dieron que no la gente de Lanzarote de Antimon algunos pilotos se movieron buscaron los dos sillones y luego el resto se quedaron en las casas de ellos no pagaron hotel bueno comportamiento la verdad que es fenomenal así se hace automovilismo del de antes yo creo que a partir de una cierta lista de inscritos hacia abajo el automovilismo sigue siendo el de antes cuando yo corría hace bueno vamos a dejar de fecha marchémonos al parque de trabajo así se vivía en el parque de trabajo en la mitad del rally el ambiente que vivíamos ahí en Arrecife en la mitad del rally 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!